hoy te voy a enseñar cómo utilizar que es fácil ya sea en el ruso en el red o en el vip o incluso en el régimen general ya sea persona natural o jurídica es uno de los sistemas pc proveedor de servicios electrónicos que más utilizamos los cuantil minatis tiene la versión app y tiene la versión web simplemente entras en cualquier navegador y le das crear una nueva cuenta llenas tus datos que la contraseña le das cuenta y ya está una vez que te haya registrado ingresas con tu correo y tu clave y vas a tener que registrar tu empresa o tus empresas da igual si tienes 2 3 10 50 100 200 empresas personas naturales jurídicas aquí le vas a dar en registrar empresa llenas tu RUC 10 o 20 el usuario de la clave sol y la contraseña sol una vez que tienes esos datos como estás viendo acá le vas a dar clic en registrar se va a conectar el servidor de su pad y va a enlazarse a veces el sistema es lento o sale un error verifica que los datos estén correctos esto solamente ocurre una vez ya dice acá la empresa se registró correctamente acabamos a guardar y listo ahora acá sale que no tengo ningún plan activo ya que aquí fácil tiene una versión gratuita y tiene una versión pagada si yo quiero usar la gratuita le doy simplemente continuar o le doy gestionar plan y escojo la gratuita en este caso lo vamos a usar para el RUC y en el RUC no requerimos ningún tipo de plan ni anual ni semestral ni trimestral ni mensual bueno el mensual vamos a usar el gratis ya el gratis hay otros que tienen mayores beneficios básicamente el más caro que también lo tenemos en uno de nuestros contribuyentes es porque tiene documentos ilimitados puedes hacer la cantidad de boletas o facturas que tú quieras decenas centenas millares la cantidad que quieras tiene hasta cuatro establecimientos cuatro almacenes ocho usuarios con diez mil productos a registrar y todo lo demás sin embargo la gratuita es mensual y gratis sólo puedes hacer 30 documentos al mes sólo permite un establecimiento está ideal para el RUC porque sólo puede tener un establecimiento un almacén un usuario y sólo 100 productos y tiene firma digital tiene todo no necesitas más entonces nosotros vamos a ver seleccionar la gratuita y esto tienes que hacerlo mes a mes y vas a poder usar el sistema sin ningún problema pero ya sabes que con esas limitaciones toca le das aceptar no si tú escogiera la versión pagada lo que va a salirte es una pasarela de pago y puedes cancelar con tarjeta de débito o crédito acumulando puntos y millas y te van a entregar una factura por ese pago todo de manera legal y una vez que ya estamos acá ya lo podemos utilizar damos acá en realizar una venta podemos usar el señor x podemos acá poner la fecha de emisión vencimiento y cumple con todos los estándares que todo sistema de facturación tiene podemos poner número de placa si es que aplica la orden de compra la guía podemos hacer la guía de remisión podemos colocar observaciones poner las condiciones de pago y algún otra observación que quieras adicionar a tu a tu boleta o a tu factura de qué depende que se ponga boleta factura si es que acá pones un rock de 11 dígitos 11 dígitos automáticamente va a ser factura si pones en algún 8 dígitos con algún dni jala de la renie el nombre de la persona pones 8 veces 0 para que sea el cliente x ya con 8 veces 0 vas a obtener al cliente x ese es el cliente x cliente genérico y acá vas a poder realizar una venta normalmente tú grabas unos productos pero en este caso no tenemos productos recién vamos a agregarlos eso se hace acá en la parte de productos y servicios ahí los vas agregando uno por uno o creas una plantilla no una plantilla acá desde un excel acá hay una muestra para que descargues la plantilla y de esa manera si tú tienes una lista de 100 productos podrás tranquilamente ya transferirlo sin tener que estar tipeando cada uno de ellos esto lo vamos a enseñar en otro vídeo bienvenido al mundo de la tecnología y de la comodidad usando que fácil un sistema de facturación que usan y le sacan el mayor provecho los cuantiminatis los cuantos